¡Hola chicos! Estoy aquí con mi hermanita Bingo y yo soy Blue y somos las aventuras de Blue y Bingo. Y hoy va a ser muy extraño lo que voy a decir, pero hemos venido a que nos rompamos los huesos. No, 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 no. ¡Ah, manita! ¡Y estamos cayendo! Me acabo de golpear muy fuerte. Demasiado fuerte. Me hace todo, hermanita. Sí, sí, sí. Así que nos volvemos a tirar. Ponemos el globo y nos vamos para abajo. Parece que esto de aquí se trata que más se rompa los huesos es el ganador. Exactamente. Es muy raro de decir, pero que más rompa sus huesos, más va a ganar. Ay, qué dolor, qué dolor, hermanita, qué dolor. Eso está muy quejive. Pero vamos a seguir haciéndolo, hermanita. Nos tiramos al mismo tiempo. ¿Qué dices? No, maestra, al mismo tiempo. ¡Ya me tiré! No, parece... Esto es muy extremo. Ahora sí. Es que me estaba rompiendo pocos huesos y tenía que romperme más. Ahora sí me acabo de romper muchos. No puede ser, chicos. Si les está gustando ese tipo de videos, no se olviden de dejar su like y suscribirse para más videos como estos. La palabra y clave del día de hoy es... Huesos. Si ponen huesos en los comentarios, les haremos un corazoncito. ¿Verdad, hermanita? Sí, sí. Así que todos a poner huesos para que les haremos un corazoncito. Claro que sí. Ahora a caernos. ¡Vámonos! Toma. Toma. Creo que es la mayor romper dura de huesos que he tenido de todos. Oye, parece que hay tiendas. Podemos comprarnos algo. ¿Cómo vamos a ir sin cortarnos los huesos? Hay mejoras. Sí, sí, sí. Pero necesitamos 125.000. Y todavía no tenemos 125.000. No, puede ser. Yo tengo 75.000. ¿Cuánto tienes tú? Yo tengo 108. Tú sí te puedes comprar algo. Intenta comprarte. A ver, mira en tiendas. Vamos. A ver. Me golpeé tan feo que no vi nada. Toma. Veo de otro color. Me pusieron a ver de otro color del golpe tan fuerte que me di. ¡Eso es increíble! Me golpeé toda la cabeza. Y me dieron mucha plata. Eso quiere decir que fue muy, muy increíble como me rompí la cabeza ahí. Parece que me rompí la cabeza muy fuerte ahí. ¡No! Es increíble. ¿Cuántos que necesitaba? Vamos a verlo, chicos. Creo que era 125. Vamos a entrar aquí y vamos a ver... Y vamos a ver... Me falta todavía. 125.000. 125.000. Vamos a juntar eso, chicos, y vamos a comprarnos la siguiente mejora. ¡Vamos! ¡Au! No me golpees todavía. Me agarro de lo más alto y... ¡Empiezo a caer! ¡Vamos a ver! ¡Dame, hermanita! ¡Somos las mejores! ¡Ay! ¡Cállalo! ¡No perece! ¡Aquí no me golpí esta! ¡Au! Ahí sí me golpeó bastante. Pero después no me golpí tanto. ¡Au! A ver... ¿Cuánto me dio? Todavía me falta. Todavía no llego a la plata. Pero vamos a llegar, muchachos. Porque nosotros no nos rendimos. Y más cuando... Quiero tirarme por aquí. Y dejarme una blue y sin huesos. ¡Ah! ¡Toma! ¡Au! ¡No me rompí nada! Eso no está bien, ¿ah? Bueno, la caída se me rompió más. ¡Toma! ¡Toma! ¡Au! ¡Au! ¡Mira, un regalo diario! No voy a ir por ti. Regalo diario no puedo. ¡Ay! A ver, ahora... Todavía... Todavía me falta. No puede ser. Necesito más. ¡Necesito más! ¡Pero necesito caerme! ¡Ey! ¡Darme contra la cabeza! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Pero no tenía que caer ahí! ¡Los árboles impidieron todo! ¡No! 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 ¡Eso no está bien! Bueno, pues no importa nada. Por lo menos... Ya me tiré. Estamos cada vez más cerca. Ahora sí. En esta no vamos a caer en el árbol. No tenemos que caer en el árbol. Mmm... Tenemos que medir. Y... Nos tiramos así. Y caemos hacia la pierna que está ahí. ¡Vamos! Ahora sí. ¡No te puse de un manito! Iba a estar calculando un salto para romperse todos los huesos. ¡Ya ves! ¡Aaah! Pero igual no me rompí mucho los huesos. ¡Ay! ¿Dónde me metí abajo del árbol? ¡Ay! ¡No puede ser! Todavía ya llegué. ¡Ahora sí! Tengo la plata suficiente para hacerme la segunda mejora. ¡Y es esto! ¡Vamos a comprarlo y vamos a equiparlo! ¡Sí! ¡Wow! Espérate. El segundo, el tercero, ¿cuál es? ¡200 mil! Necesitamos 200 mil para equipar el tercero. ¿Ok? Es demasiada plata, hermanita. ¿Demasiada plata? Ahora... ¡Sí, ya más! ¡Ya, ya! ¡Vamos a todos! ¡Como helicópteros! ¡Así como si fuese lo... ¡Sí! ¡Helicóptero, helicóptero! La diferencia de esto es como te lo vuelvo a decir. ¡Ay, que vuelas más y la caída es más poderosa! ¡Ay, más extremo! ¡No pensé! ¡Oh! Me rompí todos los huesos. Eso fue muy impresionante. Pero vamos a intentar rompernos más los huesos. ¿A dónde creen, chicos, que deberíamos ir? ¡Por allá! Yo también opino lo mismo. ¡Vamos a volar y vámonos por allá! Pero para irnos por allá, creo que tenemos que caminar un poquito para la izquierda y tirarnos por ahí. Pero bueno, de cualquier forma, muchachos, ¡caemos! ¡Mamá! ¡No, caí re mal! Eso no está bien. Toma, toma. No puede ser. Parece que por ahí no puedo irme. Ese debe ser otro mapa. Toma, toma. ¡Au! ¡No! Oye, ¿se puede ir a otro mapa? ¿Otro mapa? ¿Sabes de eso? Pues no lo sé. A ver, te acompaña. Hacemos juntas. ¡Vámonos! ¡Vámonos aquí y nos tiramos! ¡Guau! ¡Ya! ¡Tírate, tirate! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Caigamos, caigamos, caigamos, caigamos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No, en el hueco! ¡Quería caerlo aquí! ¡Toma! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Quería caer en el hueco, pero bueno! ¡Aaah! Y ahora voy a rodar hasta el piso. ¡Toma! ¡Aaah! ¡Sigo cayendo! ¡Ay, increíble! ¡Casi siguen huelos rotos! ¡Qué doble! ¡Qué doble, hermanita! Mira, hermanita, quiero caerme aquí al lado. ¿Dónde? Mira. ¿Dónde está testigo? Sígueme aquí. Aquí, acá hay un hueco y aquí quiero caerme. Mira, ¿ves ese hueco? Sí, lo veo. Ahí quiero caerme. A ver. Pero vamos a subir lo máximo, lo máximo posible y vamos a tirarnos justo allí y a ver si ahora sí caemos desde lo más alto hacia lo más bajo. ¡Ay, me quedé en el árbol! ¡No puede ser! ¡No tenía que quedar en el árbol! ¡No puede ser, hermanita! ¡No! ¡Me han estafado! ¡Vamos a intentarlo la última vez! ¡Venga! ¡Ya, ya, vamos! ¿Tú sí pudiste o no pudiste? Sí, es que si hace mucha velocidad, es difícil calcular, pero si hace poquita sí se pegue. A ver, con la máxima. ¡Uy! ¡Vamos! Es que yo quiero volar hasta la cima y luego caer. Creo que no caigo. Esta vez no caigo. No puede ser, hermanita. ¡Vamos! ¡Así es Navidad! ¡Vaum! ¡Oh, mi cabecita! ¡No! ¡Oh, caigo, chicos! ¡Agárrenme! ¡Agárrenme! ¡Oh! 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 Bueno. ¡Ay, hermanita! ¡Ay, no puede ser! Por lo menos tenemos otro aparato más para volar más alto y en la próxima seguro vamos a poder tener otro más todavía para seguir volando más alto y que nos hagan más daño en este juego y poder ganar. ¡Exactamente! Así que, chicos, si les ha gustado, dejen su like, suscríbanse y nos vemos hasta la próxima. Recuerden que la palabra clave es huesos, pero les regalamos esta última caída. ¡Vamos, hermanita! ¡Dejen su like y suscríbanse! ¡Vamos, hermanita! ¡Lánzate, lánzate! ¡Vamos, vamos! ¡Oh! ¡No! ¡Me golpeé feo ahí! ¡Toma! ¡No! ¡Golpe crítico! ¡Adiós! ¡Increíble! ¡Caigo! ¡Oh! ¡Para hacer los cien huesos rotos! ¡Así que nos vemos, chicos! ¡Adiós!